El calor cada vez más intenso debido a las características propias de la faena y la época del calendario no frena la voluntad y el empeño del colectivo de la unidad empresarial de base de servicios mecánicos comandante Manuel Fajardo ubicada en el municipio granmense de Manzanillo donde se elaboran entre otras piezas, bombas para el desarrollo de la industria azucarera y otras ramas de la economía. Para ellos forman parte de la cotidianidad estos destellos multicolores los cuales indican el contraste de temperatura entre el hierro frío y el ya derretido que se funden en los dos nuevos hornos de inducción de tecnología china y capacidad de 1,5 toneladas por hora estrenados hace dos meses en esta planta perteneciente a la empresa de servicios técnicos industriales más conocida por sus siglas como CETI y que ahora logra multiplicar los rendimientos productivos. La cantidad de bombas que se producen actualmente o se producían actualmente en la fábrica estaba en el orden de las 250, 225 o 250 bombas al año y ahora debemos aumentar eso entre 5 y 8 veces. Los nuevos hornos permiten abaratar el costo de producción ya que funcionan con electricidad un recurso más económico que el carbón coque utilizado tradicionalmente en la fábrica y adquirido a precios elevados en el mercado exterior. Y resulta más ventajoso producir con energía eléctrica procedente del petróleo que con el carbón procedente de las minas. La nueva tecnología da la posibilidad a talleres Fajardo no solo de elevar los niveles productivos y garantizar piezas necesarias para el desarrollo de la industria azucarera sino de incrementar los estándares de calidad así como satisfacer en mayor grado el mercado nacional y otros sectores de la economía. En Granma, Dariela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.